Bueno, ahora sí, estamos con Juan José Berlick, quien es titular de Bobitech. Bueno, Juan José, ¿cómo viste el lanzamiento de este PEGA hoy aquí en Corrientes por parte de Biogenesis Vagó? Estuvo muy bueno por la convocatoria y también por los disertantes que tocaron temas interesantes para los productores, de cómo manejar los baños, cómo usar las diferentes herramientas que existen para controlar la garrapata, que es un problema muy serio en la zona, que produce muchas pérdidas, aparte de kilos por el tema de tristeza y todo lo que conlleva eso. ¿Y cómo ves esta posibilidad de que los productores salgan del monotratamiento e incorporen una estrategia de tratamiento que involucra distintas tecnologías y métodos? Bueno, lo bueno de Biogenesis Vagó, que va incorporando cosas nuevas al mercado y se pueden usar diferentes herramientas de alta calidad que nos permiten controlar la garrapata, como explicaban hoy, para mejorar todos los índices. O sea, el producto nuevo que se lanzó, para mí es una cosa muy interesante que va a dar un alto impacto en el control de la garrapata. No solamente están usando amitrares, la amitrares por ahí produce somnolencia, hace pérdida de kilos y con esto uno controla parte de la garrapata, controla mosca de los cuernos y otros ectoparásitos que a los productores les va a beneficiar. ¿Y José, sos optimista en cuanto a que veterinarios y productores se sumen a esta nueva estrategia? Sí, 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 con seguridad. ¿Y de qué depende? ¿Cómo se los meten en este sistema? Los clientes que nosotros asesoramos generalmente se meten porque le explicas con temas técnicos y mostrándoles los números en ganancia de peso y los beneficios que tienen y comparan con otro productor cuando uno tiene, ya hay datos de esto, entonces hace que los productores absorban rápido la tecnología. Y también hoy hablábamos mucho que hay un cambio de generación entre los productores y que empiezan las nuevas generaciones a prestarle más atención al número, a entender que hay otra forma de hacer los tratamientos, no solo basado en un principio activo. Claro, nosotros como ITEC siempre apuntamos mucho a los jóvenes, tanto de la facultad como de los grupos que están en las asociaciones rurales, en los Ateneos, y que son los chicos que van a estar el día de mañana y que están, ya muchos de esos que hace 10 años estamos como empresa, 11, y que muchos de esos chicos que apuntábamos antes, que los apoyábamos en todos los eventos, hoy están trabajando en los campos asesorando y ven las cosas de diferentes maneras, no son tan tradicionalistas que no absorben la tecnología, entonces es mucho más fácil. Bueno, Juan José, acá estuvimos entonces con Juan José Berlick, titular de Bobitec, en el lanzamiento de Pega de Biogenes y Bagó en la provincia de Carrientes. Muchas gracias.